¿Tienes tiempo que no ves las publicaciones de alguno de tus contactos de Facebook o Instagram? Aunque puede ser que te hayan bloqueado, lo más seguro es que realmente no te gusta tanto. Originalmente, ambas redes sociales seguían un método cronológico para mostrarte las publicaciones de tus contactos, pero desde hace un tiempo lo hacen mediante un algoritmo que solo te muestra las publicaciones de las personas con las que realmente tienes mayor interacción por medio de comentarios o likes, haciendo que el impacto de una publicación sea mayor para ellos. ¿Qué tal va el engagement con tus seguidores? Déjanos tus comentarios y nos vemos en la próxima entrega aquí en Sentido Común, donde la mercadotecnia también tiene sentido. Muchas gracias.